Bien amigos, continuamos aquí en Directo Grande y vamos a subirnos a la unidad, a la unidad que fue en el que se dio el asalto. Vamos a pedir la producción que por favor le diga a pantalla. Donde se dieron los hechos, donde la policía pues llegó a tiempo, gracias a que una persona que pasaba por el sitio, pudo alertar a la policía de que esta unidad estaba siendo asaltada. Los delincuentes actuaron a esta altura, los pillos, podemos ver, aquí se dio todo lo hecho, en las imágenes se puede ver como las personas que estaban sentadas, obviamente presas del pánico, no atinaban a hacer absolutamente nada, aparentemente las puertas también estaban cerradas, el chofer estaba en este lado de acá, en las imágenes se puede ver como los delincuentes... ¡Vamos al pasaje por ese lado! ¡Buenas! ¡Aquí! ¡Bien! ¡Qué pena lo que sucedió en estos días! ¡Sí, compañero! Ya, pues ya estuvo así. ¿Aquí fue todo? Aquí fue, dice todo, en este carro fue. ¿Aquí fue todo? ¿Tres veces que van a asaltar desde el mismo carro? ¿Tres veces? Es el mismo, el mismo. ¿Primera vez donde fue? Aquí por la Casa Amarilla que le dicen, la otra por bloque 4, 5 de la mañana. ¿Qué pasó? ¿Igual, con armas? Igual, con armas, ahí se amedrentaron a uno, tiene que uno esperar, digamos, una amenaza porque le dan a uno. ¿En el segundo asalto dónde fue? En el bloque 4. ¿Qué pasó allí? También lo mismo, con armas mantelaron todos los pasajeros, a esa hora de la mañana. ¿En esta misma unidad? En esta misma unidad, sí. Y ahora a los compañeros también le pasó lo mismo. ¿La tercera vez? Ha sido ahora que ha pasado el suceso del compañero que ha asado balas con la policía, no se dicen los delincuentes, pero... ¿El compañero prácticamente se ha ido? ¿Ha huido? Se ha ido por el susto, pues también. Si no han disparado, o sea, aquí fue el balazo y se le cambiaron ayer. ¿Ah, le cambiaron ayer? Claro, pues el balazo se le dieron prácticamente al compañero. O sea, el delincuente dispara. Me imagino, sí, por lo que está el disparo allí, porque no creo que la policía haya disparado, porque después que lo cogieron fue que, digamos, el delincuente disparó al policía, algo así. Lo que podemos ver en el video a los amigos es que la policía se asoma, por aquí hubo un policía, luego de que lo alertan de que están asaltando el bus. Exactamente. ¿Uno de los pillos logra huir? ¿El que andaba armado? Claro. ¿El otro que no estaba armado? Lo cogieron ahí por los pasajeros, lo cogieron al que estaba allí. ¿Intentó sentarse? Lo golpearon, sí, lo golpearon. Es que él quiso evadir a la policía. Vino, se sentó por este tramo aquí y se sentó. ¿Se sienta como que hubiera pasado nada? Sí, pero los pasajeros igual ya se dieron cuenta que igual andaba robando. Lo cogieron. Lo cogieron y lo golpearon. En las imágenes se ve que él trata de abrir las puertas también. Exactamente, ya no puede. Bueno, ¿qué tonto se bloquea? Pues el chofer también ya se fue y ya dejó bloqueado también todo. ¿Dónde iba a abrir? A ver, el momento que el pillo se queda atrapado aquí en el bus, el chofer ya se había ido. Claro, porque el otro delincuente se viene, pues ya se dio. Tengo cuenta el chofer que ya se viene para acá, se fue para que lo disparen. ¿Se tira por la mitad? No, por la parte de ahí. Hay que tocar, no se puede salir por ahí. Sale corriendo. Sale corriendo. ¿Encerrándola? ¿Cerrado? ¿Esta puerta pasa encerrada? Ahí el delincuente, lo que se ve en la imagen es que trata de... De abrir, pues no puede abrir. Hay que lo coge y lo golpea. ¿Este tipo de cosas no es la primera vez que pasa? No solamente en las unidades, sino en algunas unidades. Algunas unidades, los otros bloques, los otros recorridos también han sido asaltados. Incluso a mí dos veces me asaltaron en este mismo bus. ¿También en este bus? En este mismo bus dos veces y ahora al compañero que quedó también le roban. En la tercera vez ya. ¿Ahorita usted está manejando este bus? Sí, ahorita sí. Claro. Ahora, ¿estos tipos a qué altura se suben? ¿Cuál es el lugar donde, como quien dice...? Se suben como pasajeros. Pagan los pasajes. Uno ni cuenta se da. Uno que se suben donde están prácticamente las paradas, están los pasajeros y suben, pagan el pasaje. Uno ni cuenta se da. Uno que andan como cualquier pasajero. Es culpa del chofer. Es culpa de uno. No que se suben y pagan el pasaje. Uno que se unen a directo, en este momento estamos en la unidad donde se protagonizaron los hechos que ustedes están viendo en pantalla. Estamos con el caballero que ha quedado como conductor de esta unidad. Luego de que el amigo, de que el caballero que estaba manejando ese día, el señor chofer, tuvo que darse a la fuga porque del susto lo amenazaron, ¿verdad? Lo amenazaron porque lo dispararon ahí. ¿Qué le dispararon? El parabrinza del vehículo ha sido cambiado porque el disparo lo... Ya, pues tuve que cambiarse si estaba ahí el disparo, ahí justamente donde va la cámara. Ahí fue el disparo, ahí estaba la perforación del... Hola, la pregunta. ¿Van a poner la denuncia ustedes? ¿El chofer va a poner la denuncia de la cooperativa contra estos sujetos? Ahí ya depende de los directivos, ya digamos que tienen que poner la denuncia, porque a veces uno, como conductor, no se sabe nada. El compañero no se sabe en la final, no, porque hoy es el recién escogido ahí de la unidad. ¿Y ustedes no tienen algo con que defenderse en un momento dado? Si uno anda indefenso, pues ahí cómo va. No puede cargar nada, porque en una requisa no puede uno cargar nada, nada, nada. Hay uno que anda indefenso, no se puede cargar nada, aparte de la radio, para comunicarse. Muchas veces dicen los choferes, los conductores a veces conocen a los pillos y por miedo o por amenaza lo dejan que se suban. Es que a veces uno por no tener esa clase de problema. ¿Qué tiene que hacer uno? Vuelta digo, uno no sabe si serán o no serán ladrones, pues si suben como pasajeros. Me parece muy gentil el señor en permitir que ingresemos al bus. El bus es del terror, el bus donde hicieron los hechos, esto prácticamente estaba con personas que luego tomaron valor para atrapar a este pillo y obviamente entregarlo a la policía, pero lo habían golpeado, dicen, ¿no? Lo golpearon. Sí, comenta, pero de verdad que desconozco eso, digo, porque no he hablado con el compañero, nadie sabe tampoco dónde estará. Vamos con nuestro compañero, en este momento vamos con nuestro compañero Nayib Chalela, al estudio central. Nayib, usted tiene la palabra. Adelante. Muchas gracias, José, y seguimos informando aquí en Directo al Grano. Y una reconocida traumatóloga ha compartido radiografías que ha realizado a varios pacientes que superaron el coronavirus para mostrar que los pulmones luego del COVID-19 lucen mucho peor que los de cualquier fumador. Se lo contamos a más detalles a continuación. Los pulmones de las personas que superaron el coronavirus parecen más dañados en radiografías que los fumadores, publicó en la red social Twitter la cirujana de trauma estadounidense Brittany Bankhead Kendall. No sé quién necesita escuchar esto, pero los pulmones después del COVID-19 se ven peor que cualquier tipo de pulmón defumador terrible que hayamos visto, y colapsan, y se coagulan, y la dificultad para respirar persiste. Publicó la doctora que había hecho radiografías a miles de pacientes con el virus desde el inicio de la pandemia. En un comentario a la CBS, Kendall sostuvo que daños severos se observan en el 100% de las personas que tuvieron síntomas de coronavirus y entre el 70 y el 80% de los asintomáticos. Todavía hay personas que dicen, estoy bien, no tengo ningún problema, y les haces una radiografía de tórax y definitivamente tienen una mala radiografía, afirmó la traumatóloga. Compartió con la cadena imágenes de pulmones sanos, los de un fumador y los de un superviviente del COVID-19, en las que se ve lo grave que pueden resultar los efectos del virus a largo plazo. Al día siguiente, Kendall informó que se había vacunado. Hoy siento alivio. Alivio porque no sucumbiré a este virus. Alivio porque puedo cuidar a los pacientes sin miedo. Alivio porque puedo planear ver crecer a mis hijos. Alivio porque cuando me duele la garganta o toso, no es el principio de mi fin. Tu y tío. Y entre otras noticias, en México, una familia a base de una bomba para peceras hizo un oxigenador casero para pacientes de COVID-19. Esto se lo estaremos comentando en una posterior entrega. Seguimos informando aquí en Directo al Grano. Continuamos. Y más adelante, en Directo al Grano, no se pierda.